Hola, soy tu hermano Wilkin Reyes, desde San Juan, Puerto Rico, y quiero invitarte a que siga visitando la página mundodecristo.net, esta página bendecida, que creemos será de bendición también para ti. Queremos enviarte saludos desde San Juan, Puerto Rico, declarar bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.